hola amigas chicas porque este es un vídeo para las mujeres y bueno ya días me habían pedido que hiciera un vídeo de cómo hago mis hondas en el pelo primero les quiero mostrar qué es lo que yo uso entonces esta es la que yo uso que tiene tres tipos de tenazas para hacer tres tipos de hondas tiene esta para hacer los colochitos que le queda el pelo bien colochito no es mi favorita porque no creo que me quede muy bien a mí pero si lo uso de vez en cuando este otro es para hacer las ondas más cerraditas verdad si le ven tiene la puntita más chiquita de aquí y esta es para hacer las ondas abiertas este es el que más uso y este es mi favorito entonces este es el que voy a usar el día de hoy entonces lo colocamos vamos a esperar que caliente en lo que esperamos que caliente calienta bien rápido yo lo pongo en el máximo por el motivo de que cuando yo hago mis ondas no me lo dejo mucho tiempo en el pelo solo unos 8 segundos porque tampoco me gustan las ondas muy pronunciadas entonces de la manera en que yo me hago las ondas me parto el pelo en 2 me peino ya me está creciendo otra vez si pueden ver y vamos a esperar que caliente un poquito más en lo que calienta yo comienzo a mi pelo de la parte de abajo me agarro poquito pelo pero no no muy poquito ya calentó calienta súper rápido este es mi favorita para hacer las ondas entonces como no quiero las ondas desde arriba solamente los quiero en las puntitas esto es lo que va a pasar vengo y le hago aquí lo enrollo tres veces lo guardo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hasta diez y la dejo caer miren ahí hay una solo la dejo así tengo más pelo que hacer si van a ver lo tiro para atrás agarro otro poquito si se fijan lo hago desde la mitad para abajo porque no quiero las ondas desde arriba entonces dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí está allá hay otra onda es súper fácil quiero verme aquí como es súper fácil y rápido seguimos contando lo mismo nuevamente vamos a ver cómo queda este ahí está si ves si se fijan no lo dejo mucho tiempo porque tampoco queremos maltratar el pelo mire así va quedando queda muy bonito después agarro esta parte de aquí uno dos tres cuatro cinco este solo es menos tiempo porque el motivo que el pelo que yo tengo aquí en este lado es más finito entonces no necesito mucho ahí aquí vamos a ver lo vamos a partir en dos aquí viene dos tres cuatro cinco seis siete ocho ven ahí va quedando es súper rápido amigos amigas ya van a ver este aquí no me gusta muy dos tres cuatro cinco aquí solo cinco segunditos por el motivo de que no lo quiero tan ondulado ahí entonces vengo de este lado con mis mismos dedos le hago así pero ahora vamos para el otro lado si ven ahí va quedando y ahora mi pregunta es como les gusta más ondulado o liso bueno a mí me gustan las dos formas pero lo mantengo más liso a menos que tenga algo que hacer salir o algo así vamos a hacer la otra parte si ven yo empiezo desde abajo porque se me hace más fácil pero ustedes pueden empezar desde donde ustedes quieran déjenme la muestra aquí venimos dos tres cuatro diez segundos si ven no necesitan mucho mucho tiempo este pedacito permítame es que como no me estoy viendo en el espejo sino que estoy viendo la cámara ahí va lo tiramos para atrás y venimos por el segundo ahí viene si yo quisiera el pelo más con volumen entonces comenzara las ondas desde más arriba de igual manera tengo pelo ondulado entonces no me duran mucho las ondas en mi pelo se me caen después de un tiempito entonces otros diez segundos aproximadamente puede ser menos puede ser más estoy tratando de hacerlo rápido ahorita pero de igual manera si ven quedan bien hechos miren ya vamos a terminar aquí voy a hacer este primero de aquí arriba es súper fácil y rápido dos tres cuatro cinco ahí está amigas cuando nos estemos haciendo esto no nos olvidemos de dejar mucho tiempo la tenaza en el pelo porque lo vamos a quemar y no queremos quemar nuestro pelo recuerden que en este lado de aquí lo hago menos tiempo porque mi pelo de ahí es más finito si ven eso es todo y no importa que tenaza utilicen la verdad que yo uso esta porque pues porque llegue a ella vamos a hacer mi última este es mi último colochito ahí está y bueno ahí está mi pelo ondulado lo deshago lo deshago con mis dedos porque como les dije no me gusta muy muy los colochitos bien formados me gusta más el pelo suelto así voy a bajar este ahí está detrás se ve suelto la verdad que así y me gusta ponérmelo enfrente yo no me echo ningún tipo de spray en el pelo por lo mismo porque me gusta que cuando salgo o cuando lo que sea que hago no me gusta que el pelo se me mire tieso así como que no se me mueve me gusta que se vea muy natural el pelo que pues si me despeino igual solo me paso el peine pero no me gusta el pelo estático entonces son ondas naturales y bueno aquí está espero les haya gustado mi video y si quieren otro tipo de video solo dejenme los comentarios abajo para hacerlo y bueno les mando besitos y espero que pasen un super día